Esto dice muchachosa, sí, un... Música Dichoso el árbol, que dio de distintas flores Pero nunca había La flor que yo deseaba La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y en ese entonces el árbol se secó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó el tesoro Oh, muerte santa Te llevaste lo que era tuyo Y en ese entonces el árbol se secó Murió mi padre Murió mi madre Se me acabó el orgullo Murió mi madre 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 Se me acabó el tesoro Oh, muerte santa Murió mi madre Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces el árbol se secó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!